Es que viborear da sed Esa es la única canción de Blackpink que me ha gustado Porque cuando vi el video Lisa traía una tank top de una banda que me gusta Black Bill Brides Entonces los de Black Bill Brides postearon esa noticia De que Lisa traía una de sus playeras Fui a ver el video y esa sí me gusta Hola amigas y amigos, ¿cómo están? El día de hoy espero que estén muy bien Yo soy Nati Lovato Queen, la más criticona de YouTube Espero que estén muy bien Especialmente Blinks Aquí las Blinks nunca faltan No sé por qué hay tantas Blinks en video reacciones a Blackpink Bienvenidas a esta su serie favorita Asco tus coreanas a mí En donde como ya lo he dicho anterior Posteriormente criticamos duramente y feamente, horriblemente a grupos de K-Pop Porque les tengo envidia, pero envidia de la buena, ¿eh? ¿Tipo a quién no le gustaría ser idol y millonaria? Estoy segura de que hasta algunas Blinks envidian a Blackpink ¿Saben cuál es mi problema? Sí, estoy haciendo más largo este video para cobrar más dólares ¿Saben cuál es mi problema con las Blinks? Que creen que de verdad yo me pongo a vomitar en cuanto veo videos o escucho música de Blackpink De verdad piensan que yo odio a Blackpink Y no es tan equivocado No es cierto, no es cierto, amigas No se enojen Una simple broma Una simple broma Uno de mis grandes problemas con las Blinks Es que no agarran el humor, ¿saben? O sea, el odio se los justifico Si neta yo les tirara a las Blackpink Si neta yo las odiara, les tirara hate todo el tiempo Pero las engañas tantito como con clickbait Y automáticamente te odian A mí me da mucha risa cuando me dicen Tú las criticas y ni las conoces Pues tú las defiendes y ni te topan Cuando reaccioné a Dreamcatcher Este grupo emo que me gustó mucho Bueno, emo entre comillas, ¿verdad? Cuando reaccioné a Dreamcatcher Puse el mismo título Y sí vi como una diferencia muy grande entre ambos fandoms Porque las Dreamcatcher lovers No sé si se dice así, perdón Ellas agarraron el humor Ellas entendieron el sarcasmo Ellas entendieron que esto es clickbait Y lejos de dejar sus comentarios infantiles y eso Ellas me compartieron datos interesantes Lo de este light stick Bueno, esto que me gustó Le está como... Esta madre que me gustó grande Me compartieron como que su historia El detrás de sus canciones, de sus MVs Y agarraron el humor Agarraron el clickbait Lejos de ofenderse y hacer su drama y todo eso Ellas sí como que me aportaron información importante Retroalimentaron las video reacciones Y por el contrario de las pinks No, o sea, ellas se lo toman todo bien literal Cree que una ve un video y va a vomitar o algo así Y estoy segura de que Aunque yo les explique el título de esta serie O el por qué ya se los haya contado Incluso desde el primer video que hice de esto Es que no faltan No faltan las niñas que se lo toman literal Que ni siquiera ven el video Nada más critican y juzgan Sin siquiera ver la video reacción Pero esto ya es personal, ¿eh? Porque curiosamente Esto nada más me sucede Con las fans de Black Dijéramos, yo soy bien ojeta Y las ando criticando de verdad Y las ando juzgando En cuanto a su cuerpo A su cara A sus ojos Dijéramos eso Se los paso, ¿no? Que no permitan que le hablen así a sus fans Pero ni siquiera Ni al caso Necesitan ver los videos completos Para no andar comentando ahí Y que queden ustedes peor que yo Pero bueno, ya Video de mi problema con las Blinks En otro momento Ahora vamos a reaccionar A su nueva canción Junto con su nuevo video Que creo que se llama Venom La verdad no he visto nada, 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 nada Se los juro que ahora no he visto Absolutamente nada, nada, nada De ellas Ni de su video Ni de su canción Solamente me salió un TikTok Pero tampoco estaba el video como tal O sea, simplemente era como Era como un fondo de Blackpink Y unas letras de alguna fan Que esperaba más algo así De su video Que no le gustó Que después de dos años Algo así Entonces, gracias a ese TikTok Fue que me enteré Que sacaron nuevo video Y nueva canción Así que vamos a reaccionar ¿Verdad? La verdad sí me Sí me dio como curiosidad El por qué andaban Ah, porque en los comentarios De ese TikTok Había muchos comentarios iguales De que las habían decepcionado Un poquito O sea, no era de que ya iban A dejar de seguirla Simplemente como que Las habían como que decepcionado Un poquito Porque esperaron mucho tiempo Para que sacaran material Y para que sacaran algo así No sé muy bien A qué se referían Entonces por eso Quiero verla Yo como buena fan ¿Verdad? De Blackpink Quería ver, ¿no? Anar de chismosa Y unirme al chisme Pink La canción se llama Pink Venom Y salió hace cuatro días Así que vamos a empezar Con esta masacre, ¿verdad? Hacia Blackpink Ah, ya no les voy a decir nada Porque se lo toman todo Gimiter Espérenme, espérenme No, no pago Youtube Premium Veo todo bien borroso Ah, perro 2160 de calidad 4K, ¿eh? Vámonos Traían presupuesto Compraron la cámara del año Oigan, qué padre ¿Cómo se hace eso Del 2000 No sé qué de acá Mis videos en 720p Y ahí van las Blackpink Al menos ellas sí tienen Para una cámara de calidad Ay, amigazo Qué pesadas son Ay, no me cargan Mi laptop no está soportando Esto de Blackpink Hace un video les dije eso De que no entendía Lo de y soporta Que no sé qué Pero, ¿qué voy a soportar, amigas? ¿Qué estoy soportando? No lo entendía Y hablaba con sarcasmo Y no faltaron las Blackpink, tus patronas Y soporta Ay, no carga Mi laptop no está soportando, ¿eh? Ya, ya cargo Uy, muy Illuminati, ¿no? Empieza bien Pero todavía no me enamoran, ¿eh? Todavía no Lisa, Lisa Tú y yo tenemos problemas Personales graves, ¿eh? Gravisimos Cuando reaccioné A su última canción De Lala Lisa Algo así No manches, o sea Me bastó decir Que Lisa me daba mala vibra Como cuando conoces a alguien Y dices Me dio mala vibra O su vibra está rara Como cualquier humano Que dice que alguien Le dio mala vibra Me bastó decir eso Para que me dijeran Hasta de lo que me iba a morir Como si el percibir Una mala vibra De alguien Fuera algo inhumano Pero más bien Mi problema no es con Lisa Ni siquiera la conozco O sea, como ¿Por qué voy a andar peleando con ella, no? Mi problema es con las blinks Que se toman todo Bien en serio Lisa, estoy segura De que tú y yo seríamos amigas Si me conocieras Yo sería tu mejor amiga A la que le invitas todo Porque tú eres millonaria Eso sí Estoy agradecida Con las blinks Que me aclararon El por qué Lisa da Esa mala vibra Y es porque así Se lo pide la agencia Como que sea la mala ¿No? La bad girl Pero bueno, bueno, bueno Creo que ella es la que me gustaba mucho Cómo bailaba, ¿no? Sí, como que ya las diferencio Aún estoy ahí un poquito revuelta En cuanto a los nombres Pero creo que ella es Liso ¿Cómo es? Jiso, Jiso, Jiso Ay, espero no estarlas confundiendo de nombre Porque ya estoy sintiendo Los dislikes allá abajo Pero sí, creo que ella es la que me gusta mucho Cómo baila Ah, porque una vez Hice un video bailando con Blackpink ¿Qué es la que baila? No manches Ahora sí me está gustando su ropa, chicas Siento que el concepto No es emo No es dark O sea, no vamos a ver ahí Cabezas ¡Uh! Pero siento que ahora vienen como más emo O así lo estoy percibiendo desde un inicio Hasta su ropa se ve como que más dark La de... La primera casi no tanto La de Lisa más o menos Y estas dos últimas traen un estilazo Ya saben que yo suelo copiarles a las idols, ¿eh? Los outfits Tomo captura ahí de pantalla, fotografía y todo Para inspirarme después Desde el escenario hasta su ropa Me está gustando mucho Como que el concepto se vea muy padre así Les voy a poner las Black Black Esta ropa ya casi no me gustó mucho Nada más es porque no es mi estilo, sinceramente No creo que se vea mal, ¿verdad? Simplemente no es como que para mí Yo no lo usaría, claramente Porque para empezar esa ropa cuesta más que mi casa Estoy segura Como que bastante diferentes en cuanto al concepto O sea, de las dos primeras a las dos que siguieron Como que muy diferente Luego donde están cantando Bueno, el coro como tal Lo veo como muy... O sea, no veo que vaya de la mano todo, ¿me entienden? Como que cada quien por su lado A lo mejor la letra te explica todos estos cambios Pero no me estoy fijando en la letra Ay, esa tiene su cara muy bonita, ¿no? Ahorita se... Bueno, la vi como diferente Se ve muy bonita como su cara No crean que ando haciendo comentarios bonitos Nada más para que no me tiren hate El hate a mí me da de comer Como siempre yo digo lo que pienso Y lo que estoy viendo, ¿va? Honestamente esa parte del rap no me gustó Como que... Ay, no sé Como que no me gustó Sí, o sea, qué bonito Es... Ay, me encanta este concepto como darks Ya saben que yo, miren Temo en pleno 2022 Me gusta todo este concepto como darks Como oscuro Me gusta incluso ver a las idols Como con este concepto Porque me robo ideas de vestuario Me robo ideas de maquillaje Como que les va muy bien los conceptos darks Así me pasó con Dreamcatcher precisamente Se visten padrísimos Sus bolas están súper padres Ay, qué padre Qué padre, qué padre Su maquillaje precioso Honestamente Les robé varios outfits Entonces, a mí personalmente Sí me gusta mucho Cómo visten a las idols Menos a Lisa con sus botas ahí De la Lalisa Medio de peluche De la familia peluche Esas sí no me gustaron Quitando eso En su mayoría Sí me gusta mucho Cómo se visten los idols Como que tienen una moda Muy, muy, muy padre Es ella, sí es ella Es que no sé No sé como por dónde va O sea, no la encuentro Como el caminito Del concepto tal cual No soy Blink No sigo a Blackpink No sé cuál sea Su siguiente concepto O así, ¿vale? La que me gusta cómo baila Me gusta también Cómo se viste Desde que la vi bailar Me enamoré de ella Me gusta mucho Verlas de negro, ¿sabes? Me gusta mucho Cómo combinan todo O sea, desde las medias Las botas El short Como esta cosa Que trae aquí Lisa Me gusta mucho Cómo se ve así Me gusta mucho Cómo se ve su concepto Darks Saben que no me está gustando Del video Y ya van a empezar Con el hate No me está gustando Que las escenas Cambian muy rápido Hagan de cuenta Que están bailando Y se ve que hacen un paso Y luego cambian Y se ve desde otra perspectiva Pero ya el siguiente paso Entonces No estoy viendo La coreografía como tal No puedo verla Más bien No me permiten verla como tal Los pocos movimientos Que he visto Se me hace Que ya los han sacado Siento que los he visto En otra coreografía ya Hasta cierto punto Siento que me marea Un poquito la cámara El hecho de que cambie tan rápido ¿Ah ya acabó? Tengo varios sentimientos Encontrados aquí Sentimiento número uno Me gustó su ropa Segundo sentimiento Encontrado en mi corazón Es que la canción No me gustó No me atrapó Y no es Porque yo las odie Me estoy cansando De decir esto No Ahí hasta me ahogo Miren del veneno Que no sale No es que yo las odie Simplemente la canción Como que no me atrapó ¿Saben? Por ejemplo Cuando escuché la de Love Sick Girls Creo que se llama así Cuando escuché esa canción Desde el corito Hasta la coreografía ¿Saben? Y de ese video Sí me gusta incluso su ropa De cómo las visten y todo A diferencia de esta La verdad no me gustó Como que el ritmo Le faltó Como que No sé para dónde iba la canción Y tampoco la escenografía O sea No le entendía al video A lo mejor es porque Pues obviamente Estás video reaccionando Para prestarle ya atención Para descifrarlo Para entenderle Ya necesitas verlo Varias veces Honestamente La canción no me gustó Tenía como otra expectativa Porque decían Que habían reciclado Escenografía Que ya lo habían hecho Que eran muy parecidos A otros La verdad no he visto Otros videos de Blackpink O no he visto los suficientes Para decir lo mismo Pero yo no vi como Escenografía igual No sé De hecho me gustó mucho La escenografía De las chicas medio darks Lo demás casi no El momento del rap Como que hubiera estado mejor Al final A lo mejor Pensé que este iba a ser El momento En el que las Blackpinks Me iban a enamorar Terminando este video Pensé que me iba a convertir En una Blink Amigas Blinks Ya que están aquí Por favor Explíquenme el video El porqué de la ropa El cambio de vestuario De repente de dos Y de dos Porqué los escenarios De repente oscuros Y de repente claritos La secuencia del video El cambio tan drástico De escenografía Yo las invoco Por favor A que me den más información Acerca de esta canción El porqué Se andan ahí Debatiendo entre ustedes mismas De si está chida De que si no les gustó De que reciclaron De que si no reciclaron Dejen el hate Para otro video Ahorita por favor Explíquenme qué onda ¿Sí? Y chicas y chicos Especialmente Blinks Esto fue todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado mucho Espero que no me odien Tanto otra vez Espero que no me dejen Tantos dislikes Porque ni siquiera Los puedo ver Ya no me sale la opción De ver los dislikes Mejor déjenme likes Como demostración de dislikes No olviden que tengo Redes sociales Les dejo los links Allá abajito Y cualquier otra recomendación Alguna otra video Reacción que quieran Con gusto Los leo allá abajito Yo soy Nati Lovato Queen La emo más criticona De YouTube Bye